¿Permitió poder conseguir una victoria para la selección salvadoreña en los tres palos de la selección nacional? Sí, la verdad es que, bueno, desde el partido de ayer teníamos claro el objetivo. Lastimosamente, bueno, los errores como todos lo han podido ver, no ha pasado factura. O sea, son tres goles, mérito no de ellos sino de nosotros, pero bueno, pasó ese partido y sabemos de que este partido era importante para poder jugar una final mañana. Y, bueno, consciente de que es difícil jugar con tus vecinos, nosotros siempre estamos presionados a ganar por nuestra trayectoria, por la calidad que de a poco se ha ido obteniendo y, bueno, ellos no tienen nada que perder, no están presionados a nada. Ellos vienen a lo que les salga a complicarnos y, como te digo, el vecino es el que te quiere hacer ver mal y ellos a como del lugar quieren ganarnos y, bueno, es reflejo el partido contra Tahiti ayer. Al que no lo conocen le juegan no sé cómo y, bueno, ellos tienen que ir aprendiendo mediante el rodaje que hay que mejorar en algunos aspectos, que no es solo tirarla, tirarla. O sea, se encuevan atrás, que no se puede por fin, pero, bueno, nosotros ahí es donde tenemos que sacar la calidad individual y colectiva y, bueno, partido difícil, creo. ¿No estás del todo conforme con el funcionamiento del equipo salvadoreño hoy, Elidoro? Bueno, creo que siempre hay errores y el segundo gol es un error muy puntual también. Lastimosamente no podemos salir, o sea, sin ningún error, pero, bueno, lo importante es que se ha ganado y se ha dado un paso para un partido importante que es el de mañana y, bueno, espero que todos los compañeros estemos al 100%, sobre todo que tengamos esa actitud que siempre se ha tenido y a luchar ese partido con mucha responsabilidad y con mucha calidad, que no dudo que cada uno de ellos la tiene. Estamos. Gracias, Andy.